Creo que soy el chiste de todo aquí, pero no, me lo tomo bien, es bueno tener esa armonía con mis compañeros, me siento bien. Y sobre la primera, creo que sí, con Carlos Darwin en las concentraciones, aquí en los entrenos siempre tratamos de hablarnos, de buscarnos siempre en los partidos algo de comunicación, con Marco Mina también, no solo con Carlos Darwin, siempre tratamos de tener esas combinaciones, intercambiando posiciones, sea Darwin, sea Sarmiento, Barrios o el que esté por la banda. Buenos días, Jader, Carlos León de los campeones de Univalle Estéreo. Jader, ¿cómo hace usted para mantener esas cuatro amarillas que tiene en estos momentos, que lleva desde el partido contra Deportivo Cali y ha llevado en toda esta seguilla de partidos, cómo hace para mantener esta posible acumulación de tarjetas, para no llegar a la quinta? Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Creo que es algo que va en el mismo juego mío, por más de que por ahí sea agresivo a recuperar la pelota, nunca me caractericé por tener tantas amarillas. Tengo cuatro, no recuerdo por qué, la he sabido manejar, es algo que me hablan mis compañeros, que la cuide, porque vienen partidos muy importantes, llegará el momento en donde me la haré sacar y comenzaré desde cero. ¿Qué tal, Jader? Saludo cordial, David Felipe Ocampo de la Zona 14. Deportivo Pereira, ya hablando del rival precisamente, pues generalmente tiene esa cuestión de poblar mucho la mitad de la cancha y posiblemente los espacios que se generen en las bandas pueden ser aprovechados por usted, por ejemplo, que tiene esa velocidad, al igual que Cristian Barrios. Pero, desde la parte táctica, ¿cómo aprovechar precisamente ello para generar esas opciones de gol frente a un equipo que, a pesar de utilizar tres centrales, se muestra por momentos muy férreo en esa zona defensiva? Gracias. No, creo que, por lo menos hoy lo entrenamos con el profesor, tratamos de hacer movimientos para poder crear los espacios, sabemos que va a ser un regal complicado porque, por más de que tenga línea de tres, sin el balón, hace línea de cinco. Entonces, tratar de entrenar esos dos, tres días que faltan para llegar de la mejor manera del partido. Buenos días, Jader, Alejandro Collazos, de Saque de Meta. Viene en un nivel superlativo, los reflectores no todos apuntan hacia usted, pero usted es muy importante para el funcionamiento del equipo. Háblenos acerca de eso y también dónde, en qué zona de la cancha usted se siente más cómodo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Creo que ahorita, cuando llegué, no todo el mundo esperaba mucho de mí. Ahorita, gracias a Dios, estoy rindiendo. Creo que viene lo más duro que es poder sostener ese nivel, poder tener la mente fuerte y seguirle rindiendo al equipo. Espero seguirme trabajando fuerte, como lo vengo haciendo, y aportarle el grano de arena al equipo. Y, perdón, la segunda pregunta. ¿Qué zona de la cancha te sentís más cómodo? Creo que en la posición en la que estoy, es la que siempre me he sentido pleno desde que comencé a jugar a nivel profesional, que es la interior, ya sea yendo por dentro o yendo por fuera. Hola, Jader, eres Rosero de Gaceta Deportiva. Jader, ¿a qué se ve que América ha mejorado en el tema de los resultados? En mi opinión, creo que fue en el momento en el que salimos a dar la cara y nos hicimos a cargo de la situación que teníamos. Sabíamos que, por más de que tuviéramos un cuerpo técnico que sabe y que nos ayuda, la situación era de nosotros. No estábamos dando el 100% en los partidos, no estábamos cuidando nuestro arco y creo que eso fue lo principal. Jader, muy buenos días. Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata. Jader, le pregunto cómo es la relación en el camerino, no solamente por ustedes, los que llegan nuevo, sino también con los canteranos que están y los que vienen aquí a entrenar. Por ejemplo, el lunes tuvo su primera experiencia en la categoría sub-15, estando con ustedes y las impresiones que dejaron, sobre todo la relación con ustedes, los profesionales, ha sido muy buena. Entonces, preguntarle cómo es esa relación de ustedes con los más chicos. Gracias. Hola, buenos días. Como puedes ver aquí, el ambiente siempre es el mismo. Siempre hay mucha amistad, mucho compañerismo. El que llega siempre tratamos de acogerlo y que se una al grupo de la mejor manera. Es el caso de Gastón, de los muchachos que vienen, siempre tratamos de llenarlos de confianza, de que sepan que esto, a pesar de que es de harta responsabilidad, siempre hay que disfrutarlo. Buenos días a todos. Jader, David González de JM Deportes. Jader, usted como se plantea como jugador en la plantilla de América, partido a partido muestra esa garra, esa parte física, esa parte mental y lo que hemos visto de su presencia en el equipo. ¿Cómo manejar también esa parte de la competencia? Ya que usted es uno de los jugadores de mitad de cancha hacia adelante importantes de América. ¿Cómo manejar esa parte física, esa parte de carga para sí mismo rendir en todos los partidos? Gracias. Sí, creo que aquí en América tenemos todos los medios para recuperarnos. Primero que todo, también tenemos a los profes que nos han sabido manejar la carga. Sé perfectamente que veníamos de partidos tras partidos. Sabíamos en qué momento teníamos que exigirnos de máxima intensidad, en qué momento no. Y bueno, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión y espero seguir así.